¿Qué tal? Bienvenidos a 8 Magazine León. Madre mía, el programa que tenemos por delante. Ya sabéis que esta semana se lo dedicamos al municipio de Fresno de la Vega. Y a mí este municipio, que está conformado por una sola localidad, pues me encanta, porque claro, tiene unos pimientos riquísimos y además yo tengo familia ahí. Son las 4 y 3 minutos de la tarde. Empezamos en unos instantes. Que nadie se mueva. ¿Estáis todos? Sí, os damos unos minutos hasta ahora. 4 y 11 minutos de la tarde. Bienvenidos a 8 Magazine León. Nos vamos directamente hasta Fresno de la Vega, donde se encuentra Patricia Láez. Muy buenas tardes, Patricia. Dime que ya has probado los pimientos morrones de esta localidad, de los mejores pimientos del mundo mundial. ¿Qué haces ahí en Fresno, aparte de comer pimientos? No, todavía no hemos probado los pimientos. Dema, buenas tardes. Nos hemos acercado hasta aquí porque ya sabéis que este próximo fin de semana tendría que celebrarse la Feria del Pimiento. Y además es que esta localidad es la huerta de León, de la provincia. Ahora ya se han recogido los pimientos, pero ya veis que hay otros muchos cultivos, detrás de mí, por ejemplo. Y por esta carretera que tengo a mi izquierda sería el acceso a esa feria que habitualmente se celebraría a finales de septiembre. Pero no te apures porque yo pienso comerme un pimiento, pero un poquito más tarde, que acabo de comer y tengo que hacer hambre. Oye, además yo sé que tú cocinas muy bien, así que te vas a ir de Fresno de la Vega con alguna receta que nos puedas enseñar. Digo yo, ¿no? A ver, a ver, a ver. Yo he probado a asar mis propios pimientos, pero seguro que aquí me pueden dar algún truco. En unos instantes estaremos contigo, recorreremos. También estaremos en alguna de las empresas de Fresno de la Vega. Y sobre todo, a mí me gustaría que la gente supiese cuáles son las características de un buen pimiento de Fresno. En unos instantes hablamos de ello. Esta semana le estamos dedicando el programa a este municipio, a Fresno de la Vega. Vamos a ubicarlo, por si acaso todavía vosotros no lo habéis ubicado en el mapa de la provincia de León. Ahí lo tenemos, compañeros. Vamos a verlo. Ahí está, en el sur, concretamente en las riberas del río Esla y del arroyo Valdearcos. Es una zona muy rica, principalmente en agricultura, por este motivo. Y Fresno de la Vega es la única población que compone el municipio. Después os vamos a contar muchas más cosas. Habéis visto un número de teléfono. Ahí está. Tenemos dos teléfonos. A ver, este de aquí es para que nos llaméis en directo, que lo podéis hacer si sois de Fresno de la Vega. Yo tengo familia. Quedaría fatal si alguien de mi familia, por ejemplo, Verónica, Edu, no llamáis y nos contáis algo de este pueblo. Yo quedaría fatal. Pero también podéis mandarnos un WhatsApp al 670-782-285. Queremos escuchar. Hoy estaremos a Fresno de la Vega, pero también recibiremos varios invitados. Entre ellos, Sergio Muela. Muy buenas tardes, Sergio. Anda, ¿a que ya te vienes? Pues vente, vente, vente. Claro. Buenas tardes, familia. Quédate ahí. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de la famosa lesión de deporte de ligamento cruzado anterior. Vale, ok. Pues vamos a saberlo todo sobre ligamento cruzado anterior y su rotura. A ver cómo podemos trabajarla. Con Sergio. Pero atención, porque también recibiremos en nuestro plató a la Asociación León Oeste, es un centro comercial abierto y viene porque presentan una campaña en la que regalan 3.000 euros para consumir en todas sus tiendas. En unos instantes os cuento más cosas y muchos otros temas. Y a mí me gustaría hoy, porque esto también es importante, presentar, que creo que no se ha hecho, Carlos Ochoa, a nuestros chicos de prácticas que vienen directamente del Instituto María Auxiliadora. Javi, tienes que acercarte un poquito para adelante con la cámara. No, vente con la cámara. Con la cámara, ven, ven. Porque quiero que presentes a Paula. Ella es Paula. A ver, vamos a pinchar la cámara de Javi. Bueno, él es Javi. Saluda, Javi, saluda a quien tú quieras. Espera, que tengo aquí un micrófono. Porque habéis empezado las prácticas. Bueno, no sé, Javi, si tú las empezaste ya hace tiempo. Coge el micrófono si quieres. Y las tuvimos que pausar. Por el tema de la crisis, claro, del estado de alarma. Empezamos en marzo, creo, o febrero. Y estuvimos dos semanas y las tuvimos que cerrar. Y ahora vuelves. Ahora volvemos, sí. A terminarlas y a probarlas, ¿eh? Eso es, pues. Te estamos vigilando, ¿vale? Y tenemos por aquí también a Paula, que está en la misma situación. Ahí tienes, Paula. ¿Qué esperas ahora de esta nueva temporada en la Ocho León? Pues aprender mucho. Y además con estos nuevos platos, la grúa, nuevas cámaras, esto es una pasada. No tiene nada que ver. Bueno, pues a darlo todo, ¿eh? Nosotros ya sabéis que os vamos a ayudar en todo lo que necesitéis. Por cierto, esto es justo, 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 justo para que los telespectadores lo identifiquen en el plató de informativos, el Filandón. Y hablando del Filandón, hoy vuelve el Filandón a las diez y media de la noche. Lo vamos a estrenar en esta ocasión, en esta temporada del Filandón, con el alcalde de León, con José Antonio Díez. Y hablando de León, no de la capital, sino de la provincia. Atentos, esto es un dato muy importante, un dato que nos preocupa, porque en los próximos 15 años, León perderá más de 60.000 habitantes, en concreto 60.241 habitantes. Este es el dramático dato ofrecido por un informe del Instituto Nacional de Estadística sobre proyecciones de población. La provincia leonesa será la que más población pierda en términos absolutos de Castilla y León, que en total sufrirá una pérdida demográfica de 239.054 habitantes. Con estos datos, León perderá el 13,1 de su población, según esta estimación del INE, siendo la segunda provincia de la comunidad en términos relativos. Es ahí donde Zamora toma la delantera, con una pérdida prevista de 36.426 habitantes. Bueno, un dato que nos preocupa y ¿qué podemos hacer? Pues esa es la pregunta. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros para que esto no suceda? Sergio Muela, muy buenas tardes. Buenas tardes, familia. Ligamento, ¿cómo es? Cruzado anterior. Iba a decirlo al revés, ligamento anterior cruzado, ligamento cruzado anterior. En inglés se ponen las siglas al revés. Vamos a hablar de él, dónde se localiza, qué funcion hace, cómo son las lesiones, cómo sabemos si se nos ha roto. Lo primero, ¿dónde está exactamente? Vale. Está por la parte posterior de la rótula, de la patela, y la función de este ligamento, para no meternos en mucha anatomía, que si no me cortas rápido, la función es el estabilizador de la rodilla. Es lo que mantiene estable la rodilla. Y tenemos otro, que es el posterior, ¿vale? Que es el que completa esta estabilización de la rodilla. Esa es la función que hace, estabilizar esta zona de nuestro cuerpo. Exactamente, es el gran estabilizador de la rodilla. Entonces, pues, lo tenemos, lo escuchamos muy comúnmente, ya sabes que no soy futbolero, pero el fútbol lo escuchamos muchas veces, ¿vale? En deportes de, sobre todo, también baloncesto, balonmano, que tenemos grandes equipos en nuestra ciudad de León, rugby, por supuesto, de León Rugby Club, y todos los deportes que sufran aceleraciones, deceleraciones, y que trabajen a nivel de multidireccional. Claro, o sea, en estos frenazos, frenazos, avances, y las situaciones más típicas de riesgo es, cuando le dicen los americanos en el pivot shift, que es, se da muy, el 80% de los casos se da, o que clavan los tacos o la suela de la zapatilla, y lo que hacen es un valgo varo y una extensión de la rodilla a la vez que una rotación. Entonces, el ligamento cruzado anterior se distiende y se rompe. ¿Nos avisa? ¿Hay avisos previos? ¿O llega un día, se rompe y se acabó? Bueno, si no se rompe completo, si hay una micro ruptura, no se avisa, porque crea un edema, un derrame, y entonces hay que hacer unas pruebas de diagnóstico de imagen, y que nos realicen el especialista médico lo que ve en esas pruebas de imagen, que hemos tenido casos de jugadores. Ese es el alesión más común, la rotura de este ligamento, ¿cómo sabemos que tenemos esta rotura? Hay dos maneras, aparte por el dolor, porque tiene tres tipos de receptores, entonces duele bastante. Tenemos una prueba que se llama el test del Hatchman y las pruebas de imagen que hemos dicho, la resonancia magnética. ¿Son diferentes pruebas que se pueden hacer en tu clínica? La resonancia magnética no, la derivamos, y el test del Hatchman, que es muy fácil, se pone boca arriba de cubito supino, se coge la rodilla, se hace una semiflexión, y si se hace el cajón, si vemos que la tibia va hacia posterior, con gran movilidad, es que lo más normal es que el ligamento cruzado anterior esté roto. Se nos ha roto, ¿y ahora qué hacemos? ¿Se opera? ¿Simplemente se hacen ejercicios? Depende, como dicen los gallegos, depende. Depende del objetivo, si es deportista o si no, y depende de la funcionalidad, porque tenemos una estructura periarticular que si la trabajamos con rehabilitación y no tenemos grandes demandas, pues yo a un señor ya de una edad o una señora de una edad de nuestra población, vamos a evitar siempre que entre a la sala quirúrgica. Ahora, es un deportista y tiene unos objetivos y tiene una funcionalidad muy limitada, entonces buscaremos el mejor especialista para que haga su trabajo. Llevar a cabo esa rehabilitación, que vosotros podéis trabajar, se puede trabajar en la clínica de Sergio, ¿y qué clase de ejercicios podemos llevar nosotros a cabo para ese tipo de... Nosotros estamos haciendo un preoperatorio ahora, entonces, claro, el objetivo es llevar porque la pierna afecta, el miembro inferior afecta, se queda en flexo, no llega a la extensión, ¿vale? Entonces, nuestro objetivo principal es llegar a esa extensión, porque está evidenciado científicamente, que luego cuando el especialista médico, el cirujano abre, se va a encontrar una estructura ligotendinosa periarticular con mejor calidad a la hora de hacer un injerto o un aloinjerto, ¿de acuerdo? Entonces, el preoperatorio es muy importante para que vaya con el ROM completo de extensión y el especialista opere con mejor calidad. Pero tú no has traído la pelota porque sí. No. Tenemos uno de los... Dentro de la batería de ejercicio, en fase 1 y en preoperatorio, que es un ejercicio súper fácil dentro de la arrastración integral terapéutica y que puede... podemos realizar una progresión. Bien. Entonces, fijaros, es tan fácil como esto. Vamos a poner la pelota un poquito arriba. Imaginaros que el miembro inferior afecto es el derecho, ¿vale? También vamos a tener una limitación a la dorsiflexión del tobillo, ¿vale? Y nuestra cadera va a estar disociada, fijaros. Entonces, vamos a apoyar más el miembro inferior derecho, ¿vale? La pelota la tenemos arriba, con lo cual tengo la pierna en semiflexión, muy poquitos grados, ¿vale? Con lo cual vamos a estabilizar la faja dominopélvica, podemos hacer un correcto core, y de aquí vamos a realizar un empuje con nuestra rodilla hacia posterior. Ahí vamos a realizar un isométrico de 6-10 segundos, y luego, muy despacito, vamos a realizar la flexión. Es una semiflexión muy sutil. Pero, ¿qué pasa? Que estoy trabajando en la dorsiflexión, estoy trabajando esta mi pelvis, que la tengo limitada porque tengo la lesión en la rodilla, estoy trabajando glúteo mayor, porque estoy haciendo una tensión mecánica hacia posterior, y aparte, el core. O sea que nos viene estupendo. Ya tenemos ganado 5 grados de semiflexión. ¿Cómo progresamos? Ponemos la pelota más baja, con lo cual podemos doblar un poquito más la rodilla y realizar la extensión a nivel posterior de la rodilla. ¿De acuerdo? Estos ejercicios siempre tienen que estar... Los profesionales no pueden faltar en cada rehabilitación, tienen que ser supervisados por un profesional, en este caso, con los que cuenta la clínica de Sergio Muela. Y es importante que os llamen, que no trabajen por su cuenta las cosas. No, no, siempre que haya una patología, una lesión, el fisioterapeuta debe estar... Es el responsable de ese trabajo para que... O vaya, porque siempre va a ser una decisión multidisciplinaria, y del paciente, vaya o no al quirófano, hay una lesión y tienen que ser profesionales sanitarios. Oye, una cosa, Sergio, ¿algún ejercicio más? Nada más. Así que... Te lo digo porque, claro, no sé, tú el fin de semana del 26, es decir, este fin de semana, el día 26, el sábado 26, es sábado, ¿no? Creo. Sí, sábado. ¿Qué vas a hacer? Porque si quieres nos vamos a algún sitio. Pues sí. No, os vamos a invitar a la novena gran gala de AltaFit. La clínica, nuestra clínica va a tener un stand ahí, vamos a estar realizando valoraciones biomecánicas, gratuitas, totalmente gratuitas. Qué bien. Y colaborando y participando en todas las actividades deportivas que organiza AltaFit León. Pero escucha, es que tengo muchísimas aquí, tengo aquí el cartel, de hecho lo vamos a poder ver ahora mismo en pantalla, durante todo el día, de diez y media a dos de la tarde, bueno, durante toda la mañana, pues diferentes clases, como bien has dicho, pues clases de zumba, Sí, va a ser una pasada y súper divertido. Va a haber spinning, boxer, va a haber boxeo, va a haber rugby, crossfit, va a haber... Todo esto en la Plaza San Marcos, para todo el mundo que se quiera acercar. Todo el mundo, vamos a tener unos accesos de seguridad, control de seguridad, por el COVID, y una vez que se pasen todo ese listado de seguridad, todos los compañeros de AltaFit León van a poder indicar todas las actividades que todos los que quieran pasar un buen rato y participar en cualquier tipo de estas actividades, se lo pasen genial. Hay que inscribirse, eso sí, ¿no? Sí. Carísimo el precio. Sí, sí. Ya lo estoy viendo. Un euro que imagínate de dónde sacamos un euro nosotros. Así que... Muy fácil. Está facilísimo. Facilísimo para pasar un buen rato este sábado. Sergio, muchas gracias. Por cierto... Muchísimas gracias. A partir de la semana que viene, ya no nos vas a acompañar, pero sí que vamos a estar nosotros en tu clínica. Sí, sí, os voy a acompañar, pero en la clínica. Y vamos a estar con distintos deportistas de nuestra ciudad. Lo que pasa es que la semana que viene te veremos, o podrán verte el jueves, porque el miércoles ya lo adelanto, vamos a emitir un programa especial de productos de León desde Carrefour. Guau. Entonces, el miércoles hay que ver el programa, no vamos a estar en directo, pero sí que vamos a tener el programa también por la tarde. Y el jueves tendremos esta sección que tenemos contigo. Y el jueves abrimos las puertas de fisioterapia, Sergio. Gracias, Sergio. Muchas gracias, familia. ¿Dónde nos vamos, compañero? ¿Nos vamos a Fresno? ¿Ah, sí? Pues nada, nos vamos a ir con nuestra compañera Patricia Alaer, que ya está con estos pimientos carnosos, brillantes, de cuatro morros. Rojo, rojo, rojo. Hola, Patricia, buenas tardes. ¿Qué hacéis? Todo tuyo, Eloína. Buenas tardes, Emma. Pues es que Eloína nos ha traído estos pimientos porque ya sabéis que tendría que ser este fin de semana la feria del pimiento morrón aquí en Fresno de la Vega. Y es que acaban de salir de la tierra, como quien dice Eloína, y hay que darles una agua para que brillen, para que brillen y se vean bien en todo su esplendor. Eso es. Ella es la teniente alcalde que nos va a acompañar hoy en estos primeros minutos de contacto con el municipio. Y lo primero de todo, presentaros también a los pimientos que tienen una particularidad, que son esos cuatro morros, ¿verdad? Que son los que los hacen de aquí. Efectivamente. Los típicos de Fresno de la Vega son de cuatro morros, de color rojo muy intenso, y son muy carnosos, de una carne muy gruesa. Y están buenísimos. Están buenísimos. Eso a simple vista no se ve. Pero eso hay que catarlo. Eso hay que catarlo. Bueno, tenemos estos pimientos aquí que van a ser protagonistas, por supuesto, del programa de hoy, pero te voy a pedir que nos acompañes, Eloína, para dar una vueltecita por aquí, por el centro de Fresno. Estamos en la Plaza Mayor del municipio. Y claro, en estos días estaríais en plenos preparativos, ¿no?, para esta feria que se celebra a finales de septiembre. Efectivamente. Esto ya estaría lleno de ambiente festivo. Estaría preparándose aquí, que se suele hacer siempre una pimentada muy grande, que organiza la Asociación Fresino. Estarían ya preparándola, picando los pimientos, lavándolos, friendo. Pero bueno, este año, al ser atípico, pues bueno, cambio de planes. Bueno, vamos a continuar. Venga, vamos a aprovechar que estamos en directo para ir mostrando, bueno, pues cómo está ahora mismo la localidad de Fresno de la Vega. Bueno, ya vemos que hay uno de los aderezos, ¿no?, a este pimiento que es el ganchillo, que también es típico de aquí. Efectivamente, efectivamente. Tenemos un grupo de mujeres tejedoras y hacen que la decoración del pueblo, de farolas y otros sitios, pues bueno, le dé un toque de color diferente al pueblo. Bueno, lo que más llama la atención, sin ninguna duda, es que en esta zona, este municipio, sois la huerta de la provincia, por las circunstancias, por las condiciones que se dan, ¿no?, por estar en la ribera del río. Efectivamente, la ribera del esla y la tierra tienen unas particularidades que hacen que los productos y sobre todo también la gente que se dedica a ello, los hortelanos, que son los que trabajan y se dedican todos los días y muchísimas horas a que los productos sean de excelente calidad. Emma, dime. Espera, 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 no te muevas mucho más. Quieta ahí. Quédate quietecita, ¿vale? A las cuatro en punto, más o menos, es decir, si te giras un poquito a tu derecha... He dejado de escucharte, Emma, no te oigo nada. No me digas, no me oyes nada. Pues espera, vamos a retroceder un poquito para atrás. He hecho, para atrás, para atrás. Porque... Vina, he dejado de escucharte, te he perdido en conexión. No te oigo nada. Si me pueden volver a llamar, compañeros, porque aquí, claro, es las cosas del pueblo. Me estabas comentando que si avanzamos pequeños problemas, que según vamos avanzando, pues ya vamos perdiendo la cobertura de telefonía móvil y otras. Vamos a apartarnos un poquitín. Ahí estoy recuperando. Ahí os tengo ya, compañeros. Ahora sí, dime, Emma, que te escucho de vuelta. Le dame el culete en la tecla de apagar. Patricio... Que no. Que no, ¿qué? Que es la cobertura del pueblo. Ah, vale, 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 vale. Una cosa. Pregúntale... Mira, justo detrás de ti hay una puerta, no sé exactamente cuál. No me quiero colar, ¿eh? Porque yo he hecho un historias de pueblos ahí. Pero justo detrás de ti está la puerta, creo que, de una asociación. Pregúntale algo, una asociación cultural. No sé si hay alguien y si se podría entrar. Pregunto. Que esta puerta que tenemos puesto detrás pertenece a la asociación. Que son los que organizan la apimentada, que se hace los domingos, se ofrece gratuitamente a toda la gente que asiste a la feria. Ahora mismo está cerrada, ¿estánde? Está cerrada, no, no, ahora mismo no, porque normalmente se hace por la tarde-noche, que es cuando la gente ya ha dejado de estar en la huerta y trabajando, y viene a hacer las labores de preparación para la fiesta. Oye, estoy viendo bastante movimiento a esta hora de la tarde, claro. También supongo que en estas jornadas, decías, de recolección, ahora del pimiento, estén a tope, ¿no?, trabajando en el pueblo. Están a tope y es que además es un producto que no se puede tener tampoco excesivamente, es recolectarlo y llevarlo al punto de venta. Cuanto más fresco, mejor. Eso es que nos llegue a la mesa, a casa, ¿no?, cuanto más fresco, mejor, porque se va a notar en el sabor, además. Por supuesto, por supuesto. Oye, ¿qué más cosas hay en este municipio? Porque no todo va a ser comer, claro. Bueno, bueno, comer es... Es importantísimo. Es muy importante comer, y si se come bien, pues también ayuda mucho. Aquí es famoso, pues eso, sobre todo por la huerta, los productos de la huerta, que eso es muy importante a la hora de comer, comer verduras, comer cosas frescas, frescas, y luego, pues bueno, como un pueblo de la zona sur de León, casas típicas, que nos molestan, la iglesia, tenemos unos lavaderos retomados, la zona de las escuelas, tenemos muchos parques, entonces, bueno, un poco de todo, un pueblo típico del sur de León. Bueno, que nos encantaría movernos un poquito más, pero ya habéis visto, hemos intentado desplazarnos y hemos perdido conexión, pero bueno, no pasa nada. Esta, en la plaza en la que estamos, la Plaza Mayor, la del Ayuntamiento, es un poco el centro neurálgico, ¿no? De aquí sale todo. De aquí sale todo. Estamos viendo... Dime, Emma. Estamos viendo ahí en el... No sé si es una fuente, creo que sí, y no sé si esa estatua hace alguna referencia a algo relacionado con referencia de la vega o posiblemente es una decoración sin más. Es que no la veo bien desde aquí. Yo creo que es un resultado, ¿no? Me pregunta, Emma, que esta estatua, que no la ve bien desde allí, desde Plató, ¿hace referencia a algo en especial? Sí, es de esta figura, la pusieron en homenaje a los agricultores del pueblo. Esperemos que dentro de poco pongan una, en vez de ser un hombre, que sea una mujer, porque en realidad las que realizan casi más el trabajo de la huerta son mujeres. Patricia, se te ha ido el micrófono, hija, no te escuchamos. Ahora, a ver... No te escuchamos, Patricia. Date para atrás, otra vez. Tenemos que aprender lengua de signos, porque si no... ¿Qué ha pasado ahí? Bueno, retomamos. Vale, venga, pues ahora volvemos. De todas formas, vamos a conectar más veces con ella, pero yo quiero seguir también con la misma invitada. Nos vamos a ir a publicidad en unos instantes. Regresaremos a Fresno de la Vega, ¿eh? No les vamos a dejar así, está clarísimo. Pero antes os tengo que hablar de la trigésima tercera edición del Festival de Música Española de León, que tendrá lugar hasta el próximo 2 de octubre. Os estamos desgranando todo el programa, pero ya sabéis que podéis entrar en la página web festivaldemusicaspañola.es y ahí, pues ahí la información de todas las horas y los lugares que, bueno, para poder acercaros a cualquiera de estos conciertos. Es un festival que convierte a León en la capital de la música española y que vuelve a ser un foco cultural para difundir y conservar nuestro patrimonio. Hoy, por ejemplo, hoy miércoles 23 de septiembre a las 8 de la tarde, tenéis concierto en el Auditorio Ángel Barja. A ver, Patricia, que nos has dejado con la intriga, ¿qué ha pasado? Cuéntanos. Es que la cobertura, por una parte, y que hemos tenido la mala suerte, mira que hemos revisado las pilas, ¿eh? Justo antes de empezar la conexión, pero oye, ha querido, no sé, la alineación de los planetas a que se le acabara justo la pila al receptor del micrófono. O sea, cómete un pimiento de fresno que hay recargas. ¿Los protagonistas? El pimiento. El pimiento de cuatro morros. Claro, que me coma yo el pimiento de fresno, que se me coma el micrófono, que es el que le faltaban las pilas. A mí, Eloína, no sé a ti, me gusta más cocinado que fresco. Bueno, se puede comer, mira, en ensalada es como más se saborea, pero asados, rellenos, fritos, vamos, se pueden marinar con cualquier cosa. Ellos son nuestros protagonistas del programa de hoy, junto con el municipio, así que ha sido un verdadero placer conocer un poquito más, aun con los baches de la cobertura y de los coches y de todos los imprevistos que hemos tenido en estos minutos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por venir, y solamente quería, porque aunque no se va a celebrar lo que es la feria in situ en el pueblo, todos los agricultores, las empresas conserveras, tienen a disposición de todo el mundo, puede venir como particular, no en excursiones ni nada, a venir a comprar producto fresco que está disponible para todo el mundo. Aunque no vayan a estar concentrados todos en un mismo sitio, ellos siguen trabajando, siguen sacando adelante su producto y tenemos pequeñas joyas rojizas como estas, que yo después voy a contaros maneras, bueno, ya nos ha dado un pequeño adelanto, Leina, pero luego os voy a contar maneras de cocinarlo. Escucha, Patricia, una cosa. ¿Tú sabes eso de que hay que predicar con el ejemplo? ¿Qué quieres? ¿Que te prepare la receta aquí? No, 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 no. Venga, lo abrimos. No, no, no. Yo lo único que quiero, es mucho más fácil, lo único que quiero es que te cojas un pimiento y le des un mordisco. Pero bueno, no me puedo quitar la mascarilla, Emma. Sí, sí, puedes. Eso no está permitido. Sí, sí, puedes. Para comer se puede. Aléjate un poquito de la invitada y dale un mordisco al pimiento. No, le voy a dar un mordisco al pimiento en crudo. ¿Cómo no? Pero, escucha. Eloína ha ido a por un cuchillo, a por una navaja, para que podamos abrirlo y verlo, eso sí. Pero no, 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 mordisco, mordisco, mordiscazo total, de absoluto, vamos. Oye, yo si quieres se lo paso a Rebeca y que lo muerda ella, ¿eh? ¿En serio no te vas a atrever? Vale, vamos a hacer una cosa. Llévate ese pimiento. Luego cocinado lo que quieras, pero es que en crudo de verdad que el pimiento no es lo mío. Fíjate qué pinta, más buena. ¿Y Adelina se atreve? ¿Tú te atreves, Eloína? Ah, Eloína, perdón. Ah, ella sí. Claro. Dice que eso está hecho. Habrá que probarlo en crudo, que es como se come también. Ahí está, ahí está. Además, fíjate que bien hemos tenido la fuente al lado para que esté bien lavadito. Con tu permiso. Que suene que va a crujir. Está dulce como una fruta. Es como si comieras una fruta. No te atreves. No gracias, no gracias. Pues te estás perdiendo un manjar. Pues sí. Yo he cocinado, de verdad, yo he cocinado. Lo dejamos ahí, Patricia. En unos instantes volvemos a Fresno de la Vega. Muchísimas gracias, compañeras. Nos vamos a publicidad y enseguida regresamos. Regresamos, hasta ahora. 4 y 47 minutos de la tarde. Seguimos en 8 Magazine León. Hemos dejado a Patricia Alae pendiente de comerse un pimiento crudo. Lo conseguiré. No le gusta el queso y me da que el pimiento crudo tampoco. Y no, eso no está bien. Hay que convencerla. Está buenísimo. ¿Y el queso? ¿Que no le gusta el queso? Luego se lo pregunto. Para que os lo cuente ella. Y ahora, de lo que vamos a hablar, os va a encantar. Porque la Asociación León Oeste ha puesto en juego, para que podáis ganar vosotros, para consumir en productos, 3.000 euros. 3.000 eurazos en diferentes cheques. Vamos a hablar de esta campaña que de nuevo han puesto en marcha desde esta asociación. Y tenemos con nosotros para ello, para hablarnos de esto, Fernando Carnero, que es el tesorero de la Asociación León Oeste. ¿Cómo estás? Dale, Ma. Buenas tardes. Antes de nada, vamos a recordar a los telespectadores qué es exactamente esta asociación, este centro comercial abierto. Eso es. Pues somos el comercio del Barrio del Crucero, que ya desde hace muchos años nos hemos juntado intentando potenciar el comercio de cercanía y el pequeño comercio. y bueno, pues demostrar a la gente que estamos ahí y que, bueno, con los tiempos que corren, perdón, que es un comercio, el comercio seguro y bueno, que... El comercio local, el comercio de cercanía y por el que hay que apostar y apoyar, eso es importante. En esta asociación están adheridos más de 100 establecimientos de comercio y de servicios, sois mucha gente, sois muchos autónomos, muchos empresarios, que no lo estáis pasando bien, pero aún así, fíjate, seguís pico y pala, pico y pala, ¿no?, cavando para que el consumidor acuda a estos, con lo que estábamos diciendo, ¿no?, a los comercios locales y también ayude al tejido económico de nuestra provincia, en este caso de nuestra capital. Eso es. Ahora mismo lo más importante que tenemos es intentar hacer ver, hacer que la gente vea que comprando en el pequeño comercio, aunque te parezcan compras muy pequeñas, estás dando de comer a muchas familias y estás permitiendo que funcionen muchas empresas que mueven la economía de León, que al final es lo importante. Y para mover la economía de León, para mover al usuario, al consumidor, también os tenéis que mover vosotros con esta clase de iniciativas. Vamos a hablar de esta locura, ¿no?, porque así lo habéis cildado vosotros en el cartel, ahí lo estamos leyendo, os habéis vuelto locos y tenéis esta campaña con premios de hasta 3.000 euros, que los 3.000 euros los vais a dar divididos en diferentes cheques, pero cuéntame un poquito más. La campaña consiste, pues como nos has dicho, en la entrega de cheques por valor de 10 euros, hay un premio de 300 euros y hay 8, perdón, hay un premio de 600 euros y 8 premios de 300 y son cheques para consumir en el barrio. ¿Ese es el premio? Ese es el premio. ¿Cómo se puede participar? Se puede participar viniendo a vernos, comprándonos. Con las compras se entregan unas papeletas, se rellena con el nombre y un teléfono simplemente y el día 6 de octubre haremos un sorteo y saldrán los premiados. Saldrán los ganadores. Los ganadores se darán a conocer, ¿dónde exactamente? Vamos a hacer, ya el año pasado se hizo por Facebook, se va a hacer un directo en Facebook en el sorteo directamente y en ese mismo momento delante de la cámara. ¿En qué cae ese día? ¿Qué día has dicho él? Pues ahí me pillas. ¿Pero me has dicho el día? El día 6. El día 6 de octubre queríamos hacerlo. 6 de octubre que es martes. Eso es. ¿Y sobre qué hora más o menos después de Saldrán? Justo, sí, sí. El año pasado lo hicimos a mediodía. Mediodía. Si esperáis a las 4 de la tarde, lo damos nosotros en directo. Ah, bueno, pues estaremos encantados. Lo damos nosotros en directo y luego si queréis lo colgáis en Facebook y así incluso te podemos llamar por teléfono y nos lo dais, decís vosotros el nombre de los ganadores, si os parece bien. Sí, sí, sí. Y ahí te lanzo la propuesta. Bueno, son, como decíamos, casi 100 establecimientos comerciales a los que os podéis acercar. Claro, no os vamos a mencionar a todos, pero hay una página web donde aparecen cada uno de ellos, ¿no? Eso es. Lo mejor es el Facebook, es lo que más se está moviendo ahora mismo y es en Zona Comercial Crucero. Vale, genial. Y si no, pues en leonoestecomercioyservicio.es, creo que es la página web, ¿verdad? Oye, que tengáis muchísima suerte, que os vaya muy bien, muchísimos éxitos y que esta campaña, pues beneficie a todos, que al final es en el que consiste. Eso te voy a decir, si nosotros tenemos suerte, en realidad va a ir bien a mucha gente. Gracias, Fernando, de verdad. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Venga, nos vamos hasta Fresno de la Vega, Patricia Lae. Hola, Patricia. ¿Quién? Ah, ¿cómo? ¿Que no quiere conectar porque sabe que le voy a mandar comerse un pimiento? Ya. Bueno, vale, pues esperamos un poco. Vamos a publicidad entonces. Es que la señal nos falla un poquito en Fresno. Nos falla un poquito, pero bueno, la vamos a tener enseguida, la recuperamos enseguida. Hoy os voy a hablar de una cosa que os va a gustar. Bueno, os voy a hablar después de ello. Nos vamos a publicidad y dentro de unos estantes os cuento muchas más cosas. Hasta ahora. 5 de la tarde y Carlos Ochoa, pínchame ese plano que me estabas enseñando. Pínchalo, pínchalo. Bueno, a ver, estamos en directo y estas son hojas del pimiento. Ahí estamos viendo los pimientos. Y es que Patricia Lae sigue en Fresno de la Vega. Ya hemos conseguido la conexión porque se nos había ido, pero ya la tenemos. Y dentro de unos instantes yo tengo que conseguir que Patricia se coma un trocito de pimiento crudo. Bueno, antes de irnos hasta Fresno de la Vega de nuevo, vamos a daros una recomendación. Ya sabéis, la hospedería monástica Pax, ese restaurante que está ubicado en la Plaza del Grano y que a nosotros nos gusta tanto ir. De hecho, las pasadas navidades, la Ochoa León celebró allí la cena de Navidad. La hospedería Pax cuenta con una amplísima carta. Tiene menú también, pero aparte, como digo, una carta de comidas de lo más amplia, con carnes, pescados, entrantes, ensaladas y arroces. Hay que reservar para ir. 987-3444-93. Como todos los miércoles, el Serranillo. Nos acercamos hasta ahí, con Juan de Pico. Hoy nos enseña más productos, más platos. Hoy vamos a hablar del pulpo, de los perdones. Me imagino, de los perdones ahora serán las avellanas, ¿no? Digo yo. Claro, claro, claro. Sobre todo porque es que dentro de poco es San Froilán. Y ya os contaré la que tenemos preparada tanto para Cantaderas como para San Froilán, que se han suspendido estos actos, pero la Ochoa León quiere recordar estas jornadas festivas. Bueno, pero de eso os habló otro día. Hoy vamos a hablar en el Serranillo de el pulpo, los perdones, el vermut, el bandarra y, por supuesto, de pimientos entrecayados. No sé si de Fresno, pero de pimientos hablamos. Bueno, esto que traigo aquí, pues es una ensalada muy especial. Una ensalada muy especial porque es una de las ensaladas que más preparo yo en mi casa, sobre todo cuando recibo a gente, que está hecha con pimientos de león y muy especiales, ¿no? Y que, bueno, como ya os presentaba el otro día, pues ya está hecho también con la marca El Serranillo. Y son unos pimientos que fuera de León yo creo que no se encuentran en ningún sitio. Es una forma de hacer los pimientos muy típica de aquí, de la zona de Fresno y Sahagún, que es los pimientos entrecayaos. No son asados, están como entrecocidos y quedan un poquito al dente. Y quedan deliciosos para las ensaladas. Y entonces, bueno, a mí es una ensalada que siempre me ha gustado hacer mucho con estos pimientos, ¿no? Aquí veis cómo quedaría. Esto es lo que equivale a un bote de pimientos. Yo lo que hago es pongo primero los pimientos y sal en escamas. Lo remuevo, un buen aceite de oliva virgen extra, un chorrito de vinagre, y los dejo así como media hora para que la sal se vaya disolviendo y vaya sacando la gelatina del pimiento. Y luego, bueno, pues es muy sencillo. Un escabeche muy bueno del que tenemos en la tienda. Ese bonito escabeche que lleváis pues casi 95 años comprando a granel en nuestra tienda. Pues aquí le podéis ver la calidad del escabeche que tenemos, ¿no? Que se ve, es un bonito elaborado en fresco, si no, no se podrían ver esas lascas. Y luego, pues bueno, a mí me gusta mucho ponerle unas nueces, unas pasas de corinto sin pepita y unas aceitunas. La verdad que, bueno, os invito a que probéis estos pimientos entrecallaos con cualquier cosa que lo hagáis. La verdad que va a estar delicioso. Y en ese sentido, pues bueno, os invito de verdad a que probéis porque a mí la verdad que a todo el mundo que viene a casa les gusta muchísimo. Y luego, pues bueno, ya estamos por las fechas en las que estamos y, bueno, aunque este año estamos un poco tristes por las celebraciones de Sanfroilán, que se acerca Sanfroilán y, bueno, pues no vamos a poder celebrarlo como a todos los leoneses nos gustaría. Pero bueno, yo creo que aún así, aunque sea en casa o aunque sea sin juntarnos, tenemos que celebrarlo un poco porque lo llevamos todos un poquito en el corazón, ¿no? Y, bueno, pues como se acercan ya las fechas, pues dos productos importantísimos de Sanfroilán, que yo creo que no pueden faltar en ninguna casa leonesa, pues son los perdones y el pulpo, ¿no? Los perdones son, pues bueno, esas avellanas tan ricas, recién tostadas, que tanto gustan aquí en León, que nosotros, pues bueno, siempre traemos el mejor calibre que hay de avellana y el mayor secreto que tienen es eso, que sea una avellana gorda y que esté recién tostada y muy bien tostada, ¿no? En tostaderos, pues de los tradicionales de toda la vida. Las noctas simpáticas que se llaman perdones porque dicen que los que bajaban a la romería en festivo, pues luego compraban unas avellanas y se las llevaban a sus novias de regalo y les pedían perdón por haberlas dejado solas en domingo, ¿no? En festivo y por eso se llama el perdón avellanero. Y, bueno, pues el pulpo, que como ya hablábamos de la sepia la semana pasada, yo creo que, bueno, hoy el protagonismo tiene que ser para el pulpo. El pulpo que tenemos nosotros es un pulpo de primera calidad que viene ya cocido. Lo tenéis de dos patas y de una pata como prefiráis y como podéis ver, pues bueno, es un pulpo de un grosor muy bueno, es pulpo gallego, no tiene nada que ver con otros pulpos que vienen de otros sitios y este se prepara, pues bueno, muy sencillo. Yo lo preparo cuando se están terminando de cocer las patatas, echo las patas a las patatas hirviendo unos minutos y simplemente se calienta y luego lo corto a tijera, como decía mi abuela que había que cortar el pulpo a tijera, ¿no? En vez de a cuchillo y pongo los cachelos con el pulpo por encima y luego un buen aceite de oliva virgen, un poquito de sal y pimentón picante. Yo sé que mucha gente dice que local o tal, yo mi abuela era gallega y siempre decía que había que poner el pimentón al pulpo picante y a aquel que no le gustase el pulpo, pues que no lo comiese. Y la verdad que a nosotros cuando éramos niños nos molestaba un poco, pero la verdad que al final nos comíamos el pulpo y al final nos acostumbramos todos al picante. Así que desde aquí, pues bueno, os deseo a todos que también, los que no lo hayáis probado y los que ya lo conocéis, ya sabéis de su calidad y pues nada, espero que os guste mucho. Y hoy, bueno, recomendaros, mirad, para un detalle, un regalito que queráis hacer y para un detallito a veces pequeño que no queremos saber, el vermouth bandarra. Es un vermouth muy ligero que a mí me gusta mucho y que a mí me gustan muchísimo las botellas estas porque son muy simpáticas y luego las reutilizas en casa, pues con chupito, con agua, con cualquier otra cosa. Y muy especialmente a mí me gusta esta, me parece a veces para una cestita o para regalarla así sola, a mí me parece, pues bueno, un detalle ideal, creo que tiene una forma muy conseguida y un colorido muy vistoso y de verdad os invito primero a que lo probéis y segundo a que penséis en él como regalo para cualquier persona. ¿Habéis tomado nota de todo lo que nos ha contado Juan de Opico? Ha hablado de Sanfroilán. Nosotros desde la 8 León estamos preparando un programa especial que se va a emitir el día 5. Se han cancelado los actos del día de Sanfroilán, del lunes 5 de octubre, pero como digo, vamos a emitir un programa especial, ya os hablaremos de él. El domingo anterior, el domingo 4 de octubre, también tendremos un especial que está preparando mi compañera Thais Lozano. Dentro de unos minutos, dentro de unos días, también os daremos más detalles. Y atención, porque el sábado 3 de octubre, ya os diremos los horarios de todo esto, pero el sábado 3 de octubre se emite el programa especial de la programación de esta nueva temporada 2020-2021 que viene cargado de sorpresas y de muchísimas novedades. Recopilo, sábado día 3 de octubre, la presentación de la programación de esta temporada, el domingo día 4, especial Cantaderas, y el lunes día 5, Sanfroilán. Y el martes 6, comenzamos la temporada en la 8 León, esta nueva temporada. Y hay muchísimas otras cosas que os tengo que contar, pero yo creo que os aturo de información y tampoco es el caso. Bueno, más cosas importantes. Nos vamos a ir ahora hasta Fere con el Bar porque están de aniversario, cumplen su quinto aniversario y nos quieren invitar a su curso homenaje a la cocina italiana. Quieren recuperar poquito a poco las actividades culturales y deportivas. El domingo... Ve, pero una cosa... Claro, espérate un segundo porque yo aquí tengo mala fecha. El pasado domingo se celebró el quinto aniversario, pero para celebrarlo con todos los leoneses, durante todos estos días podemos probar la propuesta gastronómica de esta cocina italiana. Crostini di burrata e achiugue, focaccia pugliese y una pasta, trofie al pesto y bacon crujiente. Hasta el próximo día 30. Hay mucha gente que nos está preguntando, tanto a Patricia como a mí, por los zapatos que llevamos en muchas ocasiones aquí, en 8 Magas y León, por el calzado. No solo zapatos, sino también zapatillas, incluso botas o botines. Bueno, pues atención porque os vamos a decir en dónde los adquirimos. Es una auténtica pasada esta página web membur.com porque cuentan con más de 600 modelos en la web, tanto de casual como de fiesta y 200 modelos de novia. Además, podéis encontrar, que a mí esto me encanta, el número 35 que es muy difícil de encontrar en las tiendas. Además, son zapatos muy cómodos, muy cómodos. Yo que tengo el pie chiquitito, cuando me pongo tacones me duele una barbaridad y con estos zapatos, de verdad que es fantástico y además los aguanto durante muchísimo tiempo. Así que membur.com, gastos de envíos totalmente gratuitos en compras superiores a 30 euros. Nos vamos a ir ahora sí hasta Fresno de la Vega con Patricia Laed. Buenas tardes, compañera. Hola, otra vez. Hola. ¡Hola! Pero bueno. Bueno, rapidísimamente quiero presentaros a Lucía de la Huerta de Fresno que nos ha traído hasta aquí, hasta una tierra de pimientos porque estáis en plena faena, en plena recogida. Eso es, ahora es la época ideal del pimiento y estamos empezando ya a recogerlo. Bueno, tenéis aquí 4 hectáreas, ¿no? 4 hectáreas de pimiento morrón y después tenemos una parte de tomate de mansilla. Porque Fresno de la Vega es la huerta de toda la provincia, entonces en hortalizas vosotros trabajáis durante meses y meses. Sí, tenemos un doctorado en verduras y ahora es el momento justo donde está toda la gente del pueblo trabajando en ello. Bueno, vamos a salir de aquí, de las plantas, porque hay algo que yo, por ejemplo, no sabía y era que los pimientos salen de estas plantas pero salen de las flores de estas plantas y esto quiere decir que cada una de las flores que encontramos en estas plantitas va a ser en el futuro un pimiento. Eso es, en el futuro pues será un buen pimiento morrón de 4 morros que es el pimiento estrella del pueblo. Que además cuando nacen son de color verde. Sí, sí. Va poco a poco madurando en la planta y empieza pues con un color verde y pasa pues al rojo de pimiento morrón, el típico. De hecho, desde que son así bien chiquititos, ¿no? Ya se puede empezar a diferenciar que van a ser pimientos morrones, de 4 morros. Aquí lo vemos que tienen 4 morros y ya desde pequeñito ya se ve cómo va a ser el pimiento. Es importante que estos pimientos maduren en la planta porque es lo que le va a dar ese sabor tan particular, tan auténtico. Eso es. Lo importante es que maduren la planta, que empiece a coger color. Es entonces cuando ya se recoge y depende a dónde lo lleven pues lo llevan un poco más verde o ya directamente para asar, que es el rojo rojo. Por ejemplo, por aquí es que estoy viendo un pimiento. Aquí por abajo, no sé si nuestra compañera Rebeca lo puede ver, este ya está empezando a cambiar el color, ¿no? Todavía un poquito verde, pero ya está empezando. Eso es. Aquí vemos ya cómo va el color rojo jaspeado y después ya va cogiendo toda la tonalidad. Además, estos pimientos son bastante grandes. Quiero decir, para lo que estamos acostumbrados a ver en pimientos. Sí, sí. No son pimientos lamullo, que es un pimiento alargado. Este es el pimiento que hay que venir a buscar a Fresno de la Vega y no otro porque este es el pimiento que diferencia a nuestro pueblo de los demás. Es un pimiento que tiene mucho sabor y es cuatro moros. Incluso rondan los 700 gramos, incluso pueden llegar al kilo. Bueno, vemos al fondo de las tierras, por aquel lado, a nuestra izquierda, al equipo de trabajadores en plena faena porque este fin de semana tendría que ser esa fiesta, pero aunque no haya feria del pimiento morrón en Fresno, esto no quiere decir que vosotros no hayáis producido y no estáis recogiendo. Hay pimiento, hay producto y este año, ¿qué tal está siendo la calidad? Los primeros que habéis recogido ya. Sí, pues la calidad es excepcional, como todos los años. No ha caído piedra, hemos tenido esa suerte que de momento, y esperemos que siga así, no caiga piedra y que nos deje recoger el pimiento. Y luego vosotros lo veremos, tendremos la oportunidad de ver los productos. ¿En qué tipo de platos recomendáis? Porque Emma, por ejemplo, está empeñada en que yo me coma un pimiento crudo. Crudo es para ver la gran diferencia frente a otros pimientos y yo te recomendaría que le pegaras un pequeño mordisco, un pequeño mordisco para diferenciarlo. ¿Pero qué os pasa a todos con que yo muerdo un pimiento? ¿Tú has mordido algún pimiento alguna vez? Claro, todos los que vienen aquí tienen que morder un pimiento. Es que aquí alrededor son todos verdes y eso no está bueno, ¿no? No, allí tenemos ya uno preparado para ti. Me parece que no me voy a librar, no me voy a poder marchar de fresno de la vega ni morder el pimiento. ¿Oye, un tomate? Ah, bueno, un tomate sí, el tomate en crudo me encanta, eso sí. Lo que pasa es que yo no soy muy fanática del pimiento. Eso sí, me han dicho que, claro, lo decía también la teniente alcalde, que no sabe igual que un pimiento normal, entonces claro. Claro, claro. Por eso, para ver el sabor que tiene este pimiento, esta variedad, lo mejor es crudo en ensalada con un poco de sal y un chorrín de aceite y es como se ve la calidad. Dime, Emma. ¿La has escuchado? ¿Has escuchado lo que ha dicho? Que lo mejor es comérselo crudo. Sí, sí, lo he escuchado, lo he escuchado. Claro, pues nada, no, digo, a ver, que no seré yo quien te obligue bajo amenaza. Pero vamos a hacer una cosa, como nos queda una tercera parada, porque nos queda, y aquí está empezando a llover, yo creo que lo mejor es que nos vayamos a la carpa, allí donde tienen las instalaciones, y en el camino hasta allí me lo pienso. Y mañana, pues si queréis ver si me lo he comido o no me lo he comido, si me he atrevido o no, pues... Vale, sí, porque sabes qué pasa, que nos quedan dos minutos para despedir el programa. Entonces, entre que te lo... bueno, primero, entre que lo coges de la planta, lo lavas, te piensas si comerlo o no, y se nos van los tres minutos y yo te conozco. Entonces, lo que podemos hacer es, como tienes que hablar con... ¿cómo se llama? De la huerta de Fresno, se me ha ido el nombre. Ayúdame, Patricia. ¿O con quién vas a hablar después? ¿Con quién? ¿Con su padre, dices? Sí. ¿Vamos a estar con tu padre luego? Sí. Me decía Emma, su nombre, que se le ha escapado. José Ramón. José Ramón. José Ramón. José Ramón Bodega, ¿no? Sí. Bien, como después vamos a estar con él, tú lo grabas, ya sabes, si los telespectadores ya saben cómo funciona esto, lo grabas y mañana lo muestras. Y lo que tú acabas de decir, a ver si Patricia Laez se come o no el pimiento rojo, pimiento morrón de Fresno, que tiene la IGP, además, conseguida desde hace tiempo, a ver si se lo come, que no sé por qué no te lo quieres comer. ¿No te gusta? No me va, no me va, pero bueno, hacemos una cosa, como está ese WhatsApp, el 670782285, que la gente se pronuncie y que opinen, ¿Patricia se lo comerá? Sí, no, a ver quién gana y a ver si aciertan. Vale, perfecto. Oye, una cosa, no nos olvidemos que el montañero y presentador de televisión, Jesús Calleja, es de Fresno de la Vega, así que desde aquí pues un saludo a... Ah, que te estás mojando, vale. Bueno, pues vamos a dejar hoy la conexión. Que nos vamos, porque es que está lloviendo. Que la lluvia es muy buena para el campo, así que... Además, hoy llueve, pero no te he hecho cantar ninguna canción en la que utilices la palabra pimiento, así que... Y menos mal, porque si no estaríamos con una tormenta terrible y no podríamos haber grabado. Gracias, compañera. Mañana muestras ese reportaje que vas a grabar desde la huerta de Fresno, donde nos vais a enseñar cómo cocinar el pimiento de Fresno. Ese pimiento de cuatro morros, brillante, rojo, carnoso, dulce, el mejor, el mejor. Hasta aquí nosotros. Yo os voy a invitar a que veáis el programa Historias de Pueblos y sus Gentes y otras mentirijillas de Fresno de la Vega. Por cierto, Bárbara, ahora que me estás escuchando, mi compañera de emisión, iba a emplazar a la gente a que lo viese en nuestro canal de YouTube, que no sé si estará, pero estoy pensando que por qué no lo metemos nosotros este fin de semana en el espacio de Recuerdos TV, que rescatamos diferentes programas como Historias de Pueblos y sus Gentes y otras mentirijillas. Y tenemos el de Fresno de la Vega, que es una auténtica maravilla, pues coincidiendo con esa feria del pimiento que está declarada de interés turístico comarcal desde el año 1984. Nos despedimos. Aquí son las 5 y 20 de la tarde. Por la noche a las 9 y media sabéis que se repite este programa. Y después, a las 10 y media de la noche, regresa el programa El Filandón, estreno de este programa que ya todos conocéis. ¿Con quién? Con el alcalde de León como protagonista. Nos vemos mañana en directo a las 4 de la tarde en nuestro Magazine León. Besito, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!